pero dice que ya no nos deja entrar ¿por qué no puso esta? no, si ya inicie acaba de finalizar ya gracias me volé para convertirme en el diario en el anterior gracias si Romeo, ¿cómo estás? hola niños, ¿cómo están? buenos días, ¿cómo les va? si me escuchan, buenos días ¿cómo están? ¿cómo les va? no sé qué pasó con esto ya se se complicó bueno bueno chicos, ¿cómo están? ¿cómo han pasado? ¿todo bien? ¿si me escuchan? ¿me están escuchando, por favor? sí ¿qué les pasa? ¿están enojados? ¿qué les pasa? ¿están perezosos? buenos días, profe no quieren tener la clase y están aburridos a ver, bueno hoy día quería solamente hacer un 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 pequeño resumen, ¿no? de lo que tienen que presentarme el día viernes espero que ya estén avanzados con su proyecto chicos, por favor tomen en cuenta que si bien es cierto el proyecto tiene un tema musical tiene un tema de géneros musicales y de instrumentos no deben centrarse únicamente en eso ¿no? en el tema que dice el título sino en la finalidad en los puntos que tiene la estructura del proyecto entonces ustedes van a hacer la investigación van a analizar todo eso pero como un pequeño preámbulo no más ¿no es cierto? y lo que nos interesa es el tema en sí de aplicar la la materia que estamos analizando como es las medidas de tendencia central entonces ustedes bueno ya vi algunos grupos ya adelantaron un poco ya tienen casi todo su trabajo terminado han hecho una encuesta en cuanto me imagino a gustos de géneros no sé por dónde llevaron la su encuesta pero al final tienen que reunir sus datos tabularlos y luego calcular las medidas con las fórmulas que habíamos analizado ¿tuvieron algún problema para realizar su proyecto o está bien? ya está bien profe ¿sí? ¿ya? ¿se pusieron de acuerdo y ya no tienen ningún inconveniente? ¿están haciendo todos en grupo o hay alguien que esté haciendo sin grupo? profe yo tengo una cosa que decir a ver dígame señorita Emily está en nuestro grupo entonces nosotros ya todos nos repartimos los temas y todo eso entonces a ella le tocaba hacer también una encuesta y ella no no hizo nada o sea por lo menos no nos mandó a nosotros para saber si ya hizo o no hizo entonces eso es Emily Emily estoy viendo que estás conectada por favor ¿tienes alguna respuesta para tus compañeros? por favor así ya le voy a pasar ya le voy a pasar ese es el problema con ustedes chicos que cuando hacen el proyecto ustedes siempre se centran en que nos vamos a repartir lo que vamos a hacer eso no es el objetivo del proyecto porque si bien es cierto cada uno aporta con algo pero no está aportando con todo y no está aprendiendo entonces el momento en que cada uno se reparte algo le va a dar énfasis a lo que le tocó por ejemplo si a mí me tocó investigar un género de música yo solo me centro en eso si me tocó investigar un instrumento me centro solo en eso pero lo de fondo la materia en sí no me estoy centrando porque si a alguien le tocó hacer a ti te tocó hacer la tabla y las medidas entonces solo ese compañero solo esa persona va a estar al tanto en realidad de lo que el proyecto en sí tenía que significar para el grupo entonces yo lo que les he dicho siempre es revisen todo todos tienen que hacer el proyecto tienen que la investigación tienen que compartirla entre todos no solo la parte que ustedes tienen el momento en que ustedes ya reúnan todos los temas que hayan investigado tienen que hacer ya su proyecto y cada uno tiene que tener en sí ya toda la parte del proyecto para que analicen estudien porque si ustedes me van a presentar ahorita si me van a presentar el proyecto me van a presentar el video yo ya voy a calificar si está completo está perfecto porque ya voy a revisar y si tiene todas las partes del proyecto para mí va a estar perfecto pero el momento en que por ejemplo después de la siguiente clase tenemos el en la siguiente clase ya vamos a tener la evaluación y a la siguiente semana entonces yo ya voy a hacer el análisis del proyecto con ustedes aquí por Zoom y a cada uno le voy a preguntar lo que se me ocurra o sea no necesariamente a lo mejor le toque la parte que usted hizo entonces por eso es que yo necesito que todos estén informados de todo lo que están haciendo el momento en que se reparten información sí está bien que cada uno analice investigue pero el proyecto en sí debe ser reconocimiento de todos todos deben aportar con sus ideas todos deben aportar con los puntos básicos del proyecto entonces el momento de hacer la encuesta por ejemplo la encuesta la hizo una sola persona le delegaste a ser a un solo compañero o entre todos eligieron las preguntas que iban dentro de la encuesta a ver Nicolás como hizo cómo hicieron ustedes en su grupo buenos días profe nuestro grupo se organizó o sea todos sabemos la información de todos más o menos y y cada uno sabe cómo cómo hacer los los ejercicios de la materia cómo hacer una tabla y y cosas así entonces cada uno sabe lo lo suyo y lo de los demás eso está perfecto porque si bien es cierto yo tengo una investigación que hacer en cuanto a géneros musicales que yo voy a encontrar un montón de información o sea para mí eso eso no es lo difícil porque yo accedo a páginas de internet y en donde yo puedo encontrar mucha información acerca de eso pero lo que yo no voy a encontrar información es cómo hacer una encuesta no es cierto del tema porque yo no voy a encontrar ahí una encuesta ya hecha sino que yo tengo que estructurar esa encuesta y eso tiene que estar en base a toda la opinión del grupo después de la investigación que hicieron a dónde voy a enfocar mis preguntas qué tipo de preguntas voy a hacer si voy a hacer mis preguntas a una población o a una muestra ustedes tienen que tener diferencia entre lo que es una población y una muestra una población ustedes saben que es un conjunto grande de personas porque obvio vamos a hacer a personas las encuestas pero una muestra está centrada en qué sé yo solamente preguntar a personas de género femenino supongamos o solo personas de género masculino de tal a tal edad eso es formar una muestra formar un límite solamente con grupos de personas específicos o tomando en general el criterio de todas las personas entonces ustedes todo eso tienen que enfocarse en el proyecto tienen que ver hacia dónde va dirigida su encuesta no es cuestión de que yo cojo mi encuesta y pregunto a quien sea entonces yo tengo que tener claro si yo hice mi encuesta a una población o hice una encuesta a una muestra y ustedes saben que la muestra es una parte de la población que tiene que tener características definidas por ejemplo edades de pronto sexo de pronto qué sé yo regiones porque ustedes saben que nuestra música está bien definida en las regiones que tenemos ¿no es cierto? en la región costa les gusta un tipo de género en la región sierra les gusta otro tipo de género de música entonces dependiendo de eso de lo que yo escogí como para hacer mi encuesta yo voy a tener mis datos y luego el momento en que yo tengo mis datos voy a tabular ya saben hacer su tabla de frecuencias y empezar a aplicar entonces la evaluación final que me pide el proyecto que es investigar las medidas de dispersión en cuanto a la información que yo obtuve de mis encuestas ¿cuántas encuestas más o menos hicieron por grupo? jaciel ¿cuántas encuestas hicieron en tu grupo? 250 ya muy bien sí un número bastante aceptable muy bueno porque así yo puedo obtener más información más clara ¿no es cierto? muy bien está perfecto porque así ustedes ya pueden tabular mejor los datos y pueden obtener mejores resultados con respecto al análisis estadístico que necesitamos hacer Pablo ¿en qué grupo con quiénes estás trabajando tú Pablo? con Hanna Emily Doménica Vega y la Carrasco Juliana Carrasco ya a ver entonces por favor escuché de Hanna al inicio que no tenían todavía la información completa por cuanto Emily todavía no entregaba su parte de la información espero que ya se pongan al tanto con esto para que integren toda la información a su proyecto miren que todos tienen que cooperar todos tienen que colaborar si ya decidieron que se iban a dividir el trabajo en partes hasta integrar la información y a partir de integrar la información ya tienen que trabajar en grupo no pueden trabajar por separado porque luego no van a saber exponerme el momento que yo les pregunte supongamos a ver qué hicieron ustedes para para su encuesta qué puntos tomaron en cuenta qué puntos tomaron en cuenta para su encuesta Emily Emily ¿me estás escuchando? ¿me estás escuchando? a ver Pablo tú mismo respóndeme entonces qué puntos tomaron en cuenta para hacer su encuesta ¿me estás escuchando Pablo por favor? sí por favor ¿qué puntos tomaron ustedes en cuenta para hacer la encuesta? ¿en qué se basaron? o sea ¿a partir de qué ustedes hicieron su encuesta? en la que las personas dijan su género ¿en qué región? o sea ¿en qué en qué región escuchan más el género en cada región? o sea escuchan el género y depende que la investigación también tenía que ver con instrumentos ¿no? todo eso tenía que estar dentro de su encuesta tienen que poner todos los puntos que están en el en el proyecto ¿no? bueno Paula ¿en qué grupo estás trabajando tú? en el de Lara con Sergio Yaciel Nicolás Ceballos y Isis Jiménez ya muy bien entonces ¿ustedes en qué se basaron también para hacer su encuesta? ¿qué puntos tomaron en cuenta para hacer la encuesta? ¿tomaron una población o tomaron una muestra? una población ya una población en general o sea hicieron una encuesta a nivel general ¿no? no delimitaron ¿no? ya muy bien entonces ¿cuántas preguntas tiene su encuesta? Nicolás Reingifo ¿en qué en qué grupo estás trabajando tú? yo estoy con Vanessa Martínez con Julián Chávez con Estefano Saliu con Romeo Ojeda ya ¿cuántas cuántas preguntas tiene su encuesta? nuestra encuesta tiene cuatro preguntas ya ¿en base qué hicieron su encuesta? en una muestra que tiene que ser más de 50 años y tiene que haber nacido y vivido en el Ecuador Ah ya muy bien entonces ustedes sí se basaron en una muestra bien entonces eso todos esos puntos tienen que estar delimitados cuando ustedes expongan su trabajo ¿no? si lo hicieron con muestra si lo hicieron con población recuerde que nuestras fórmulas varían en la en el símbolo ¿no? en la simbología entonces no se olviden de eso que cuando ustedes realicen ya las medidas de dispersión con las fórmulas tienen que determinar qué símbolo le van a colocar a la varianza qué símbolo a la desviación porque ustedes saben que tenemos símbolos diferentes cuando son muestras o cuando son población entonces eso es lo que yo quiero que quede claro ¿no? que el momento en que ustedes hagan un proyecto por favor todos tienen que colaborar con el proyecto no solamente con la parte que les tocó investigar no solamente con el poquito que les tocó investigar porque a veces eso ya me quedó claro supongamos a mí me tocó el pasillo ya averigüenlo del pasillo chévere pero eso no es lo que yo en realidad necesito aprender porque como yo les he dicho temas sociales de esta índole yo puedo investigar cualquier momento y me puedo enterar si yo necesito en alguna parte de mi vida saber o me intereso por la música me intereso por los instrumentos simplemente yo investigo averigo en cualquier momento pero lo que yo no voy a tener claro es que si no hago mi trabajo completo yo no voy al final a aprender a hacer una tabla estadística con cualquier tema con cualquier variable que se me presente porque ustedes saben que nosotros manejamos variables en en la estadística ¿no es cierto? entonces ahorita ¿qué variable estamos manejando? ¿cualitativa o cuantitativa? Romeo ¿qué variables estamos manejando? ¿cuantitativa o cualitativa? cuantitativa ¿por qué cuantitativa? o sea de números cuando tú le preguntas en tu encuesta dime una pregunta de tu encuesta por ejemplo cualquier pregunta que hayas puesto que hayas puesto en la encuesta ¿yo? ah sí o sea de cantidad de género una pregunta una pregunta si bien es cierto nosotros después ¿no? de de tener nuestros resultados de la encuesta nosotros ya podemos poner números porque obvio vamos a poner a cuántas personas les gusta tal o cual género ¿no? a cuántas personas les gusta tal o cual instrumento ¿cuál prefieren? ¿no es cierto? es un ¿cuál género prefieren cada uno? pero lo que estamos analizando ahorita es una variable cuantitativa cualitativa ¿no es cierto? porque estamos hablando de gustos ¿ya? estamos manejando por ejemplo la edad de una persona es una una variable cuantitativa porque la la manejamos con números ¿no es cierto? cuando nosotros ponemos la variable ¿qué ponemos? por ejemplo 11 años 5 personas 12 años 8 personas supongamos pero cuando estamos manejando cuantitativa nosotros vamos a poner nombre perdón cualitativa vamos a poner nombres entonces ustedes en su tablita van a poner género y ahí van a detallar ¿no es cierto? nombres de los géneros que investigar bueno entonces por favor eso es lo que yo necesito que todos estén conscientes de que el trabajo es de todos de que el proyecto es completo desde el inicio hasta el final y entonces todos deben manejar la información completa desde la la investigación de los géneros e instrumentos hasta la tabulación y el cálculo de medidas porque como yo les digo después de la clase de la evaluación la siguiente clase entonces vamos a hacer el debate y vamos a hacer la explicación de sus proyectos y cada uno debe de estar al tanto de todo lo que hiciera igual el momento de que graben su video de su exposición entonces todos tienen que participar en el video con todos los temas no solamente yo voy a explicar esto yo voy a explicar lo otro porque a mí lo que me interesa es que ustedes hayan aprendido el tema de matemáticas como yo les he dicho si bien es cierto nosotros estamos mezclando disciplinas a veces me han dicho para qué me sirve matemáticas estudiar por ejemplo aquí qué tiene que ver la música con la matemática qué tiene que ver la música con la estadística entonces ustedes están viendo que yo puedo aplicar en cualquier disciplina los números porque a mí sí me sirve ustedes creen que que no sirve analizar el tema de los géneros musicales desde el punto de vista estadístico nos servirá o no nos servirá Vanessa ¿estás conectada? Vanessa ¿me escuchas? Podría repetir la pregunta por favor si me servirá o no me servirá aplicar la estadística en un tema como es géneros musicales ¿para qué me va a servir aplicar una estadística en este tema? ¿para qué me servirá? para 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 saber para saber que las personas a qué género musical más se acopla se inclinan claro ¿no? ¿y a quién le interesará saber esto? ¿a qué personas específicamente les interesará saber estos temas de estos datos precisos? tal vez a mí no no es cierto tal vez a mí no a mí ni me interesa si si les gusta o no les gusta pero hay personas específicamente que analizan estos datos como para qué será para qué se les ocurre para saber para saber a cuántas personas les gusta este tipo de música hacer la 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 palabra saber saber la cantidad de personas que escuchan que no escuchan y cuando la escuchan sí pero específicamente a qué personas a quiénes les va a interesar esto ¿A quiénes en especial? A las personas que no conocen sobre nuestro tema, sobre nuestra cultura. ¿Te parece que le interesaría a una persona que maneje una radio y que transmita un programa de música? Sí. ¿Por qué? Porque así puede escuchar más personas de otras ciudades. ¿A un cantante le interesaría saber estos datos? Sí, para aprender más sobre la música y así poder componer sus canciones. Para aprender cómo poder generar, porque imagínense, en nuestra encuesta está qué tipo de música y qué tipo de música con Fabiana. Entonces, no me acuerdo ahorita, lo tengo acá al lado, pero no puedo decir. Imagínense, la más apoyada era la romántica, ¿ya? Sí. Entonces, un cantante podría hacer más música romántica. Eso, perfecto, muy bien. Entonces, imagínense, no necesariamente, solo porque escucho un tema, ya voy a tener la idea de que sí, a la gente le va a gustar este tema. Yo tengo que hacer un análisis. Miren, todos estos análisis estadísticos y matemáticos los implementamos en todas las disciplinas de la vida. Porque eso nos orienta, eso nos encamina a hacer algo. Imagínense si yo soy un artista, yo soy un cantante, como dice Sergio, y yo quiero crear un tema que pegue, ¿no? Un tema que yo pueda venderlo, que puede llegar a mucha gente. Entonces, yo tengo que hacer un análisis a ver qué tipo de música le gustan las personas. ¿Con qué tipo de géneros están más involucrados? O de pronto soy más arriesgado y me lanzo a algo que la gente no conoce, que todavía la gente no tiene el gusto de escuchar. Y yo me lancé y fue un éxito. Entonces, todo eso tienen que ustedes pensar que no es una mezcla rara de que yo hago números en la música y no tiene nada que ver. Que si yo creo un tema en donde más suene la guitarra, o en donde más suene el rondador, o donde más suene la flauta, o donde más suene el piano, me va a dar más éxito. En el quinto. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo, ¿no? Dependiendo del gusto de la gente. Entonces, las personas que hacen estos análisis estadísticos, es como que hacen un análisis de mercado, ¿no? Hacia dónde yo voy a encaminar lo que estoy haciendo. Entonces, para que vean que todo, todo tiene relación. No es algo fortuito, ¿no? ¿Qué hacemos porque sí? No es algo que, a ver, ¿qué hago? A ver, por si acaso me resulte. Sino algo que tiene relación. Algo que me lleva a otra cosa diferente, ¿no es cierto? Hacer un análisis de algo. Primero, estamos aprendiendo de música. Nosotros sabemos que a la mayoría de jóvenes no les gusta la música ecuatoriana, ¿no? A muy pocos les agradan los géneros en realidad. Porque dicen que son muy tristes, a lo mejor no me dicen nada. No tengo un mensaje claro en cuanto a lo que me dice. Me aburre, ¿ya? Pero, si ustedes se ponen a analizar poco a poco, si ustedes le toman un poquito más de interés, a lo mejor algún género les guste. A lo mejor escuchando la música. Dígame. Perdón que le interrumpa, pero puedo compartir la pantalla. Ya. Solo es para una pregunta. Diga. 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 Profe, ¿me podría dar el permiso para compartir y mostrar? Listo, a ver. No, pero, profe, me podría dar el permiso porque estoy bloqueado para compartir la pantalla. Déjame ver. Nada. No. En la parte de arriba, profe, ahí dice… Bueno, aquí te estoy dando opción, siendo que aquí me sale un montón de cosas que no sé ni qué. A ver. Sí, sí, pongo atención. No sé cómo funciona eso. Estoy poniendo todo lo que me pide y no me, y no me, no. Bueno, no importa, le leo, pero. Ya, dime. A ver, aquí está. En nuestra encuesta hay una pregunta que dice, ¿crees que la música ecuatoriana ha perdido importancia en los jóvenes? Y la mayoría ha respondido sí. Tenemos el 89.2% que han dicho que sí, los jóvenes hemos perdido interés en la música ecuatoriana. Ya, miren, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? No, actualmente a los jóvenes ni les interesa ni les gusta, ni siquiera quieren escucharla. Porque como estamos invadidos de otros géneros, géneros que a lo mejor a ustedes les parezcan más interesantes, por eso los escuchan y por eso les gusta. A veces ni siquiera escuchan la letra, ni siquiera saben ni lo que están diciendo, pero les encanta, ¿no? Lastimosamente, eso es el espíritu que nosotros tenemos que levantar un poquito, ¿no? De apreciar un poco lo nuestro también, ¿no? Está bien que nos guste cualquier género de música. Nosotros somos libres de escoger. Ustedes son libres de escoger cualquier género de música que les guste. Pero sí deberíamos de tomar en cuenta también lo nuestro, ¿no? Un poquito porque sí tenemos muy buena música, tenemos muy buenos artistas, muy buenos compositores y músicos que no se quedan atrás de nadie, ¿no? Y podemos valorar esto. Entonces, supongamos, después de hacer todo su análisis, su estudio, ¿qué propondrían ustedes para incentivar a los jóvenes que les guste la música ecuatoriana? ¿Qué proposición harían en su campaña de trabajo, en su proyecto? ¿Alguna estrategia implementaría, no sé, algo, alguna cosa para incentivar a los chicos a que escuchen también música ecuatoriana, además de los otros géneros de música que les gusta actualmente? ¿Alguien se le ocurrió algo? ¿Pero que me voy a repetir la pregunta, por favor? ¿Pero que me voy a acostumbrarlos a la música y que después les estén oyendo bastante de mente? O sea, imagínense, en una hora de radio casi ya no pasan música ecuatoriana. Entonces, para que los jóvenes se acostumbran a esta música, pues, no sé, alguien le podría pedir que pusiera más música ecuatoriana. Y los jóvenes que no tienen celular para, como para escuchar música propia, podrían escuchar eso. Y me pasaba eso. A mí sí me gusta la música ecuatoriana, por eso. Analizando todos los géneros de música que investigaron, ¿a alguien de ustedes les gustó alguno? ¿O simplemente lo hicieron porque tenían que trabajar en este tema? A mí sí me gustó porque aprendí más, aprendí más sobre el pasacalle, el yari, o el yavi, algo así. Aprendí sobre ese, ese tipo de música. Es el yaraví. Aprendí. Y ya sé más. Qué bueno. Isis, ¿a ti te gustó algún género de música ecuatoriana? ¿Te llamó la atención algún género? Sí, me llamó mucho la atención el del danzante, justo el tema que a mí me toca. Como yo la investigué, me pareció muy interesante, ya que tiene un ritmo muy, muy cultivador. Me encantó ese. Ese es el que más me gustó a mí. A ti, Hanna, te pregunto a ti porque, bueno, porque tú no tienes raíces ecuatorianas, tú tienes raíces, tú eres de otro país. Entonces, por eso me interesa saber tu criterio en cuanto a nuestra música, de lo que investigaste. ¿Te llamó la atención algún género de música en especial? ¿Te llamó la atención algún género de música en especial? Pero hay algunos que sí, por ejemplo, el pasillo, sí, me llama la atención. Y el San Juanito también. Pero hay otros que no. Sí, nosotros tenemos los géneros bien acentuados, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con la tristeza y con la alegría, si ustedes han de haber visto, ¿no es cierto? Algunos tienen unos ritmos demasiadamente tristes, a veces hasta monótonos, que claro, ustedes son jovencitos, ¿no? No se identifican con ese tipo de música. Muy tristona, sí, ¿no? Hay otros muy alegres, ¿no es cierto? Que nos invitan a movernos, a bailar. A ti, Dome, ¿qué tipo de música, de género, te llamó más la atención? ¿Me estás escuchando, Dome? Sí, a mí me pareció, me gustó más o menos el pasillo. Ya, miren que tienen una letra hermosa, ¿no? Si ustedes se pueden leer, las letras son unas poesías hermosas que están puestas luego música y cantadas por grandes artistas, ¿no? Que nos hacen vibrar a veces con esas letras. Es muy interesante el tema, ¿no? Además de ponernos al día con géneros, con instrumentos. Ustedes que reciben la materia de música, supongo que sí lo tienen más claro, ¿no? En cuanto al uso de instrumentos. En nuestra música ecuatoriana hay definidos los géneros que utilizan varios instrumentos. Por ejemplo, en el género del San Juanito, ¿qué instrumento es el que más resalta en ese género? ¿Quién investigó el San Juanito? ¿Alguien investigó ese género de música? Yuli, ¿qué género de música investigaste tú? ¿Me escuchas, Yuli? A ver, yo investigué sobre el albarzo, el yalabín y el patishka. Listo. ¿Qué instrumento musical resalta en esos géneros de música? Yo no estudié el San Juanito, pero yo sí sé de los instrumentos que se usan en el San Juanito. A ver, dime, dime, Nicolás. A ver, era que se usaban principalmente los ajenos a los que son del Ecuador, como la guitarra, el piano, pero también se usaban unos instrumentos ecuatorianos como el rondador. Ya. Sí, ¿no? En el yalabí, en este tipo de música que es un poquito también mezclada con folclórica, también utilizamos instrumentos de ese tipo, ¿no? Como el rondador, en nuestro pasillo, en estos géneros, el instrumento que más utiliza es la guitarra, ¿no? Nicolás Ceballos, ¿tú qué investigaste? ¿Qué te tocó a ti? A mí no me tocó ningún género, pero yo investigué sobre el concepto de la... del, o sea, del tema. Bueno. Bueno, entonces. Mira, aquí también es interesante, ¿no? Aprender un poquito de nuestra música y luego llevarla a los números, que es el objetivo en definitiva de nuestro proyecto, ¿no? Analizar los gustos de géneros y llevarlo al análisis, ¿no? Más o menos, entonces, ustedes como ya hicieron su análisis de datos, en donde ya investigaron el promedio de gustos, me imagino, ya deben de darme una explicación al final, en la conclusión, entonces, qué tan dispersos son las medidas que ustedes obtuvieron, ¿no? Después de analizar todos los datos. Todo eso tiene que ir en su exposición y en su proyecto, por favor. Recuerde que tiene que hacerme una exposición, tiene que presentarme un, no sé, un cartel, una información. No solamente me van a dar hablado y se acabó, ¿no? Tienen que hacer algo, como saben hacer en el colegio bonito, ¿no? Y lo que me vayan a explicar, lo matemático, eso sí, de ley tiene que estar plasmado en algo, la tabla con la tabulación de los datos, las fórmulas y todo eso que ustedes aplicaron para hacer el resto de las medidas. Bueno, chicos, espero que entonces terminen de hacer su proyecto. Por favor, pónganse de acuerdo con, me imagino que ya están dándole los detalles finales, para que me lo envíen el día viernes. No se olviden que la próxima semana es la evaluación, ¿no? Nosotros vamos a tener la evaluación a la misma hora de clase que tenemos hoy día. Pero les voy a mandar con una hora de anticipación el examen, ¿no? Entonces, les enviaré tipo 10 de la mañana. Por favor, tipo 10 de la mañana les enviaré el formulario para que me lo estén presentando entonces al final de nuestra clase que es las 12 y media, ¿no? 12 y 30 en punto de tiene que estar enviado esa evaluación. Yo les voy a enviar a las 10 y 12 y 30 en punto tiene que estar enviada la evaluación. El que me envíe después de esa hora ya, lo siento mucho, se quedó fuera de la calificación. Así que para ese día, por favor, procuren tener todos sus instrumentos bien, su libro, su cuaderno, su esfero, su lápiz y sobre todo su equipo bien, bien hechito, bien todo ordenadito para que no tengan ningún problema. La evaluación va de todos los temas que hemos visto en esta unidad. No se preocupen, no es una evaluación, la evaluación que les voy a poner ahí contra la pared. Todo va a estar de acuerdo. Como ustedes están haciendo los cuestionarios, no hay ningún problema, ¿no? Igual el cuestionario es para el día de la evaluación, me lo pueden mandar hasta las 6 de la tarde el cuestionario, sí puedo esperar hasta la tarde, pero la evaluación sí, hasta las 12 y 30, por favor. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, me ha dado gusto estar con ustedes. Cuídense mucho, sigan trabajando para que ese proyecto esté 10. ¿Ya? Les mando un abrazote, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao, niños. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Tenga un lindo día. Igualmente. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.